Estamos pensando con esta escuela, trabajar en el futuro de estas producciones lecheras que tenemos. No es algo para solucionar un problema inmediato que hoy los tambos lo tienen, pero estamos pensando en el futuro de estas producciones de acá 5, 10 años. Entonces el contenido tiene que ver con una integralidad de la persona y del contenido teórico que se va a dictar. Por un lado lo que queremos trabajar es el contenido teórico que es general, que abarca temas desde cómo manejar las máquinas de ordeño, hoy con las nuevas tecnologías, todo lo que es calidad de leche, sanidad y reproducción animal, alimentación, crianza de terneros, recursos humanos, que es un módulo que va a atravesar a todos los módulos, pero puntualmente tenemos un módulo de esto, uso de nuevas tecnologías, la lechería en general, bueno, es bastante amplio e integral, pero tenemos mucho tiempo para desarrollarlo, porque esta escuela hemos previsto que se desarrolle a lo largo de 28 semanas, de 28 encuentros, podríamos decirlo. Entonces tenemos tiempo para desarrollarlos bien, tranquilos, y profundizar en los temas que necesitemos profundizar también. La UTN en este proyecto tiene tres grandes puntos de coincidencia con la iniciativa. Primero, UTN siempre ampara todo lo que es desarrollo tecnológico, y esto por la zona en la cual nos encontramos ubicados, gran potencial de la lechería, nos parece que es una posibilidad de desarrollar el recurso humano que va a contribuir a potenciar el sector de operarios de lechería. El segundo tema es que tenemos una carrera de licenciatura en producción rural, y bueno, en ese marco nosotros también queremos acompañar el proyecto, y un tercer punto de contacto muy importante es que bajo nuestra Secretaría de Extensión Universitaria, contamos con lo que es, o hemos dado en llamar a una escuela de oficios que ya tiene 10 años de experiencia, y en ese marco hemos tomado la capacitación a los operarios de Tambo, como una oportunidad también de brindar un oficio más a la región, como decíamos, contribuyendo al potencial lechero de la región. Para nosotros es importantísimo, primero porque nos consideramos un poco el ámbito por una cuestión histórica de que toda la vida de la sociedad rural ha venido acompañando el desarrollo de la lechería en Villa María y en la zona. Y bueno, la idea es poder contribuir con esto, no solamente a la calidad de vida de los operarios que van a trabajar en los distintos establecimientos, sino también brindarle a las empresas una mano de obra calificada, que hoy con los adelantos tecnológicos, con los sistemas productivos que tenemos, es absolutamente necesario. Se hace inviable hoy las producciones sin tener gente con un cierto grado de capacitación. La idea es brindarle una capacitación y mejorar, como te digo, la vida de las personas que trabajan y mejorar la actividad de las empresas que desarrollan.